Este inicio de clase que se da el día que estaba en el calendario escolar. El primero de marzo empiezan las clases en nuestra provincia de Buenos Aires, 135 distritos, 17 millones de habitantes bonaerenses, pero 5,2, o sea, más de 5 millones de pibes y pibas de la provincia de Buenos Aires que comienzan hoy las clases. No pasaba, no sé, hace cuánto tiempo, hace un montón, hace un montón, con diferentes gestiones, diferentes signos políticos, que durante 4 años antes, y ahora el quinto, 5 años consecutivos iniciando las clases, el primer día de clase, con un esfuerzo enorme, grandísimo, de los maestros, las maestras, los directivos, los inspectores, de la familia, de los intendentes, un esfuerzo enorme. Y esta vez, empezar las clases, más que esfuerzo, es una proeza, porque hay un gobierno nacional, el del Presidente de la Nación, Miley, que parece que hizo lo imposible para que no pudieran empezar las clases. Y lo quiero decir, porque las cosas hay que plantearlas, hay que tener el coraje de plantearlas, pero también la fuerza de evitar algunas desgracias que parece que se quieren generar. 5,2 millones de pibes y pibas que empiezan las clases hoy. No lo entienden, ellos dicen no la ven. Yo digo otra cosa, no lo entienden, no lo comprenden y no lo sienten. Lo importante que es para nuestro país y para nuestra provincia que haya clases todos los días.